Vive la tuya, que yo vivo la mía Envidioso, no me quieren ver llegar Y yo estoy puesto pa' los míos Y tú no me vas a llegar Estamos en los tiempos modernos, mis panas No estamos en drama Y hasta los viejos están consumiendo música urbana Te traigo una vaina bacana Y yo estoy en la fila A pedra por la puerta de la fama Que tú estás claro que aquí no se desafina Porque yo soy complexo y no es de doña gallina Aunque tú no lo quieras, ve escúchame en to' la esquina Porque ya yo estoy firmado y a ti que te patrocina Ya yo debería ser en to' los lados Piles, cuartos, piles, mami, pilas del amor en el lado Por eso sigo pa'lante sin mirar pa' ningún lado Porque yo tengo más talento que muchos que siempre En esta vaina de la música he cogido pila y trote Ahora estoy que ni pa' chul y a mí me va a quitar un rebote Así que no te aloques, tampoco te sofoques Que solo Dios sabrá cuando me toque, 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 toque Tú me tienes de más, se te ve en la cara Mejor da mi banda porque tú me asaras Que tú me tienes de más, se te ve en la cara Mejor da mi banda porque tú me asaras Y déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir Déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir Déjame vivir, déjame vivir, sí, déjame vivir, sí, déjame vivir, sí, 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 sí. Yo me quillo con pilas fariseos que hay por ahí, que dicen yo te apoyo y ni siquiera te dan like. Se quillan cuando te ven sonando en la high, dicen diablo se va a pegar este tingo a su mujer. Yo doy cuatro pa' lo mío, ponga aceite pa' lo suyo. Si usted se mete su droga, eso es un problema suyo. Deje su mediante, pana, deje su murmullo. Que yo cuento con lo mío, yo no cuento con lo suyo. Que yo cuento con lo mío, yo no cuento con lo suyo. Que yo cuento con lo mío, yo no cuento con lo suyo. Que yo cuento con lo mío, yo no cuento con lo suyo. Déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir. Tu real doggy, el más completo, vamos a hacerlo así, eh. Ya no se va a pegar este, ya no se va a pegar este, ya no se va a pegar este. Aquí también tenemos a laritos de rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!